¿Están de acuerdo que están? Ok, sigamos con la práctica, ¿ok? Vamos a ver unas preguntitas de acuerdo a lo que hemos visto, ¿ok? El temita específico que hemos visto, ¿ok? So, vamos a hacer algunas preguntas específicas, ¿no? Todos, obviamente, porque después hay más que explicar, ¿ok? Me están diciendo, by chat, la 1 o la 6, ¿leather C? ¿Están de acuerdo que es leather C? ¿Sí? Hmm, leather C. Miren, ¿por qué es leather C? Ya, miren, miren, chicos, miren, miren, miren. Hemos visto hasta ahorita el he, el she, y el it, ¿verdad? Hemos visto el he, el she, y el it, ¿ok? Hemos visto el he, el she, y el it. Miren. Me confirman si Mark, miren por aquí, miren, miren, miren. Aquí, Mark. Andamos por aquí, Mark. It's the name of the boy or girl. Boy or girl? Boy. Boy, ¿verdad? Boy. Boy. Por si acaso. Boy. Boy, es a boy. Es a boy, ¿ok? Entonces, ¿con qué vamos a reemplazar? ¿Con qué pronombre? Con. Y. Con. Y. Y. Perfecto, thank you, Luz. Ok, con he. ¿Y con qué va el he, miss? ¿Con qué variación del verbo to be? ¿Con el? ¿Con el? Con he. Y. Right. Entonces, chicos, para los nuevos y que están todavía empezando con el inglés. Miren aquí al principio. Aquí está he, 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 y aquí el a. Ya, miren. Descarten la ley de D. Descarten. Ya. Aprendan a descartar. ¿Sí? Aprendan a descartar. He. Es he, no his. His es un posesivo, ¿ok? Eso todavía no lo estamos viendo. Es he, ¿ok? Ya, miren. Es con descarte. Mira, vamos a utilizar el descarte. Ya dice, Mark is my brother. Mark es mi hermano. Is my brother. Aquí nos dan el is. ¿Y qué? ¿Con qué lo reemplazábamos, Mark? Al principio me dijeron. Con el he. Con el he. Con el he. Perfect. Con el he. ¿Por qué estamos volviendo? No vamos a volver a mencionar Mark is from Brazil. No. Si no, lo vamos a reemplazar. ¿Sí? Entonces, con el he. Right. Aquí será, de nuevo, el he. ¿Sí? El he que es el, ¿no? El. El pronombre el. Ya. Listo. Entonces, miren. Ya tenemos his por aquí. Aquí de nuevo va a ser his. No. Descartamos el header. Ey. Descartamos. Aquí, mis. Tenía que ser he, ¿no? Are. Entonces, descartamos. Say goodbye. Goodbye. Say goodbye. Al letter B. Y aquí, miren. Letter E. Dice his. Pero, mis. No hemos visto his. Yo que sepa, hemos visto he, she, and it. Entonces, descártalo también. Si estás seguro de que no lo hemos visto, pues no lo hemos visto. Mis. ¿Qué es el his? ¿Aquí qué ves por aquí? Es un posesivo. Lo vamos a ver más adelante. So. Todo el mundo me pasó la clave C. Es la correcta. ¿Sí? Hemos hecho con conocimientos básicos. ¿Ok? Mira. Si es, ya estás seguro de dos, el resto va a ser. No dudes. ¿Sí? Y es lo que a muchos estudiantes a veces nos pasa, ¿no? Me incluyo. Que dudamos y decimos, esta es, esta no es y ya. Me bloqueo, pasa una hora, acabo el examen y ya. O sea, no chicos. Si ustedes están seguros de algo, al menos lo pequeño que sea, vayan descartando. ¿Sí? Eso siempre les he dicho a mis alumnos, pues desde que enseño, ¿no? ¿Sí? Así que, ¿se entendió? Miren, así de simple. ¿Ok? Así de simple. Ya, miren. Ahorita no vamos a ver la pregunta dos. Sí, no quiero, no quiero ser esto mecánico. ¿Ok? No quiero, ya chicos, no avanzamos nada de clase y llegamos a la práctica de frente. No, tampoco no quiero eso, chicos. ¿Ok? Sé que hay muchos nuevos aquí. Quiero respetar también ello. Ya cuando empiece ese PUN vamos a arrancar con nivel, mucho más nivel no problema. ¿Ok? So, vamos a ver la práctica detalladamente, ¿ok? Por el momento la dos no la vamos a hacer, a pesar que está easy también. Pero por el momento no. Sé que todos tienen nivel, así que la mayoría tiene nivel. Así que igual los dejo a ustedes para que la próxima clase, pues, me den las claves a PUN. ¿Ya? No hay problema. Ya, vamos a hacer la number three, ¿ok? Miren por aquí, number three. ¿Ok? Esta es otra muy parecidísima, ¿ya? Muy parecidísima a lo que hemos visto, he, she, and it. Porque hoy día hemos visto que hemos visto he, she, and it. ¿Ok? Ya, miren. My mother. Vocabulario básico. What means my mother? ¿Qué significa mother? Mamá. Mamá. Is she or he? Digan ustedes. She or. She or he in the chat. Her es posesivo. ¿Sí? Her es posesivo. Her es un posesivo. Cuando yo digo reemplazar, exacto, Luz. No, está bien. No hay problema. She. ¿Ok? Cuando tú reemplazas, reemplazar el nombre, en este caso es un pronombre. Por eso se le llama, mira, quieres reemplazar un nombre, el pronombre. Para que te lo relaciones, así de rápido. ¿Con qué reemplazo? Con el pronombre. Ok. Entonces, my mother, she. Right. She. ¿Con qué va she? ¿Con qué va she? ¿Con qué va she? Me dijeron con is, ¿verdad? Con is. Yeah. So. Is. Perfect. Es is. Entonces, ¿qué descartamos? ¿Qué descartamos en las claves? La B. La B. ¿Y qué más? ¿Qué descartamos? La C. La C. Ya. Descártalo. Descártalo. No hay problema. Descartamos. Ya. Listo. My mother is a teacher. Te dicen una O. Mira, she, o sea, ella, mi mamá. ¿Tú crees que será científica a la vez profesora y a la vez científica? A ver, ponte a pensar. Es como lógica aquí. ¿Pueden ser los dos al mismo tiempo o solo puede ser uno al mismo tiempo? Uno al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, hablamos. Uno al mismo tiempo, Miss, porque no puede ser dos cosas a la vez. Exactamente. Ven, pongan su lógica. Es una O fuerte, ¿verdad? Una O fuerte que tiene que hacer algo exacto. Uno porque ser maestra es diferente a la ciencia. Exactamente. Muy bien especificado, madre. Ok. Entonces, aquí pusimos, my mother is a teacher. Es una profesora. ¿Qué vamos a exponer acá? Entonces, ella, she, is o isn't? Is o isn't? Isen. Porque si ella es una profesora, ella no es una científica. Entonces, Miss, yo estoy viendo mis claves por aquí. Vimos por aquí que era un is, ¿no? La E. Is, ajá. Perfect. Aquí voy a ponerlo por aquí. Un is, ¿no? Y aquí un isen. Isen, ¿por qué? Why, Miss, why? Porque no pueden tener dos profesiones. En la realidad sí se puede, ¿no? Pero son otros rubros, otros rubros, como especificamos aquí, ¿no? No se puede hacer científica y a la vez profesora, ¿ok? Por eso, ponemos aquí isn't, ¿ok? Isn't, o como lo conocíamos también con el is, no, ¿verdad? Isn't o is, no. De las dos formas, pero en este caso la clave está solamente como is. Entonces, ya todos me dan la clave, ¿no? Leather, I, Miss, ¿tengo que reemplazar con A, tengo que reemplazar con Is? Yo no, no. O sea, la cosa es que tú vayas directo a la clave, ¿sí? Lo que estás segura, va, descartas y marcas, ¿no? Descartas y marcas, esa es la, esa es la clave para que puedas responder más rápido, ¿no? Y estar segura de lo que sabes, ¿no? Si hubiera dicho podría, tal vez si hubiera sido sí. Podría, pero ya es otro contexto, ¿sí? En este caso, y es desde la regla de la OFO, ¿no? En razonamiento lógico, ¿no? Hablamos de que tiene que ser algo o no. O, por ejemplo, tú vives en, por ejemplo, en Trujillo o en Lima, ¿no? O, o en Trujillo o en Lima, no puedes vivir al mismo tiempo, ¿ok? En diferentes ciudades, por eso. Sí, ese es un texto, ¿sí? Exacto, ¿sí? Relacionen con su curso favorito. Si lo relacionan, se le va a hacer fácil, ¿ok? Ya, listo, listo chicos, listo. Entonces, está claro, ¿no? Que es la letter I, ya. A ver, ¿qué más vamos a hacer aquí? También vamos a hacer la number four, ¿ok? Estamos con he, she, it, ¿ok? He, she, it. Miren, tenemos un nombre conocido que he puesto ahí, ¿no? Stephanie. Stephanie. Nosotros lo conocemos como Stephanie, ¿verdad? Stephanie. Así se pronuncia. Suena un poquito raro, ¿no? Pero así es la pronunciación. ¿Con qué lo reemplazamos? Stephanie. ¿Con qué lo reemplazamos? I hear you. She. She, right? Sí. Respondan, chicos. Aunque parezca obvio, pero respondan. Les va a servir mucho, se les va a quedar. Se les va a quedar. Así que respondan, no hay problema. Aunque sea lo más obvio, ¿sí? No se avergüencen, no piensen, ay, mis, eso es muy fácil. No, porque a veces lo fácil, o una pregunta fácil puede ser quitarte puntos, ¿no? Así que la cosa es responderlo bien y analizarlo más que todo, ya. Stephanie. Miss. Ya, aquí también tengo un She. Estoy en duda, Miss. Estoy en duda. Me dice, at home, at work. Miss. Home me suena como casa, ¿sí? Para los que no saben, este home, ¿qué significa? Casa, ¿sí? Y este work, work es un verbo, ¿sí? Es un verbo, pero en este caso lo están tomando como sustantivo, como trabajo, ¿sí? El trabajo, por ejemplo. Yo trabajo de docente. Ajá. Casa, trabajo, sí. Ya, solo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Home, casa y work, trabajo, ¿sí? Home, casa, work, trabajo. Listo. Dígame, sí o no, que el She va o bien con el Is, no, si es afirmativo o con el Is, si es negativo, ¿verdad? ¿Me confirman? Yes. Yes, mami. Right. ¿Qué hace el ART por aquí? No hemos visto el ART hoy día, no hemos visto el ART. Descarten el ART. Miren, este ART por aquí. ART. ART, descarten este ART. A ver, dígame, ¿qué clave puedo poner ahí? Así, analicen, quiero que analicen. Letter C, letter D. Ya, cambiaste, ¿no? Letter D. Ya, ¿cómo llegaron a la respuesta? ¿Alguien me puede argumentar, tal vez? A ver. Sin miedo, sin miedo al éxito, chicos. La O fuerte. Perfecto. ¿Por qué, Miss? Miren, puede ser de dos formas, ¿ya? Miren, podemos poner aquí. Stephanie, ¿no? Está en el trabajo. She is at home. Y aquí, she is at home. Iría de nuevo, at work. Ella está en el trabajo y ella está en el, digo, ella está en la casa y ella está en el trabajo al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Ustedes creen que eso sea posible? Estar al mismo tiempo en casa y a la vez. No, tiene que estar en un solo lugar, bien en su casa. O bien en el trabajo. Por eso me pusieron ahí. Oh, fuerte. Es lógico, ¿verdad? Es lógico. Estamos en curso de lógica de inglés, Miss. Me confundo. Como les dije, pongan su curso más favorito a la clase, ¿no? Normal, yo domino de todo, chicos. Así que, bien. Están participando ahí, Jolbert. Yes. Sí domina su lógica, ¿no? Ya. Pongan su lógica aquí en el inglés, por favor. ¿Sí? Ya listo. Entonces, me han dicho la letter D. ¿Por qué Miss? ¿Por qué Miss Leather D? Porque primero está negando, ¿ya? Dice, she. Stephanie isn't at home. Stephanie no está en casa. She is. Ella está en el trabajo. Tiene lógica, ¿no? Es lógico. Porque miren, la C tiene is, is, ¿verdad? Ella está en casa. Ella está en el trabajo. No puede ser. Y la A, por ejemplo, dice, ella no está en casa. Ella no está en el trabajo. Se fue de fiesta. No, tampoco. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Ni tampoco negarlas al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso, primero, una se niega. Otra es positiva. O bien, o podría ser al revés también. Pero depende de tus claves, ¿no? En este caso, ¿se entendió esa preguntita? A ver. Todos los que dominan lógica, denme su aprobación. ¿Sí? Así es, chicos. Tienen que analizarlo. Tienen que analizarlo, sí. Pero lo necesario. ¿Sí? ¿Sí? Ya, listo, 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 listo. Yes, miss. Yes, miss. Thank you, Amy. Thank you, Janela. Thank you, Luz. Ya, pero por ahí. Listo. Vamos a ver. Todavía el tema de nationality. Todavía no lo voy a tocar. El de year. Ya, miren. Bueno, siguiendo la temática, siguiendo un poco la temática, habíamos visto nada más he, el she y el i, ¿ok? Habíamos visto esos tres. ¿Se acuerdan de las respuestas cortas, no? Con yes o con no, ¿verdad? Yes o no. Este es un ejemplo de una pregunta con respuesta corta, ¿ok? ¿Sí? Ya, miren. Por aquí, como todavía no trabajamos el de, más ratito lo vamos a ver, ¿ya? No se preocupen. You, you, you. He is wrong. He is wrong. Ya, listo, chicos. Vamos a ver. Ya que nos queda tiempito y hicimos las preguntas así que han sido, pues, creo que muy, muy analizadas, ¿no? Muy analizadas y respecto al tema, ¿no? No vean eso difícil. Dígame, ¿está difícil, está difícil estas preguntas? ¿Dónde se pudo, por si acaso, estas preguntas? Sí, tienen mucho nivel. Pero, confírmeme si he estado, ¿le han visto fácil esas preguntas? Al menos como yo le he explicado, ¿no? No está complicado, ¿no? Fácil es, miss. Sí, miss. Sí, ¿no? Yes. Es cuestión de entenderlo, ¿sí? Descartar claves si se hacen menos de un minuto, chicos. Y ustedes van a, los que son nuevos van a entrar a ese nivel. No se preocupen, chicos. Igual, si es desde ahora, mucho mejor. ¿Ya? Listo. A ver, ya que respondieron por ahí. Después vamos a rematar con el, con el reading. ¿Ya? Porque también. Your explanation makes me easier. Oh my God. Thank you. Tu explicación makes, me makes, me hace más fácil. ¿Ok? Ese easier, al final, lo hace como un aumento, ¿no? Aquí me, me pusieron eso, un mensaje a ti. Yeah. Thank you, Mabel. Thank you so much. Ok. Ok. Me hace, me motiva para seguir. Bien. Tenemos todavía media hora. 25 minutitos, chicos. Así que avancemos. Así que avancemos. Listo. ¿Dónde está mi, dónde está mi diapo? Listo. Vamos a entrar ahora. Ya vimos lo que es la tercera persona del singular. Ok. El he, el she, el it. Ahora vamos con el they. Ya había explicado anteriormente que el they es ellos o ellas, ¿verdad? En femenino, en masculino, ¿sí? No hay género en el inglés, ¿ok? Ellos o ellas. Ya, listo. Hay que recordar, hay que recordar que el they siempre, siempre, siempre va a estar acompañado de qué? De la. They are. ¿Ok? No puede ir they is. ¿Ok? No puede ir they is. Va con el, con el are. ¿Ok? Con este are. Son, son la parejita, ¿no? No se pueden separar ellos. They are. No es como el he, no es como el she, no es como el nita. Ellos son, son otro, otro, otra familia. Ya, ellos, aquí empieza una nueva familia del are. ¿Ok? En este caso, they are. ¿Ok? They are o are they cuando es pregunta. ¿Ok? Are they. Ya, mis. Entonces, mis. Dije que estos eran doh, ¿verdad? Doh. Así. Doh. Ya, con ese, ¿verdad? Ya. Y les voy a explicar y detallar aquí. No importa que sea animal o que sea cosa o que sea un objeto o que sea un país. No. Si está en plural, vamos a utilizar they. ¿Ok? Vamos a utilizar they. Más que todo, eso lo hacen confundir con los animales. ¿Ok? Animales, en este caso las mascotas, ¿no? Dos, cats. ¿Ok? Cuando vean un plural, no lo vas a reemplazar por it. Lo vas a reemplazar por they. Voy a anotarlo por aquí para que quede mejor la diapositiva ahí. ¿Ya? Aquí, miren. Aquí vamos a poner, cuando es plural, cuando es, por aquí. Se escribe igual, ¿ya? Plural, plural. Se pronuncia plural en el inglés. Plural. Ok. Plural. Cuando es plural. Ya. Aunque sea, aunque sea animals, voy a poner animals, objects, objects, se va a reemplazar, se va a reemplazar con they. Ok. Ok. Con they. Por aquí. Ponen they. ¿Sí? Cuando es en plural, chicos. Cuando es en plural. Lo voy a poner en mayúscula para que se acuerde. Ok. Cuando es en plural. Mis, ¿por qué no lo puedo reemplazar con el lead? Porque el lead es singular. Ok. El lead es para singular. Nada más para el singular. Aquí se sale de la regla un poco, ¿no? Porque ya es plural. Ok. Cuando es plural, con el they. Cuando es singular, con el lead. Ok. Voy a poner un ejemplo. No se preocupen. No se preocupen. Y por aquí tenemos, a ver. Vamos aquí a juntar para que se vea. Pueden ir anotando, ¿no? Para eso me tomo mi tiempo aquí de copiar también. Si no, fácil sería poner todo ahí, pero no. Me gusta que ustedes también se tomen su tiempo, ¿no? De copiar, de estar ahí con el word, el cosadito. No importa. Ya, mírenme. Si les dan ustedes. En este caso lo voy a hacer con cut. Cut. Lo voy a reemplazar con ir. ¿Sí? Pero si les dieran cuts con S, ¿no? Al final, cuts. Van a reemplazar con they. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Yes. Yes. Ténganlo ahí, ¿sí? Ténganlo ahí. Yes. Que les va a servir de mucho, chicos. Le va a servir de mucho. Sí, les va a servir de mucho. Ya. Listo. Entonces, ya que hemos aclarado este punto y mis, ya no me pueden estar diciendo no, ¿por qué mis, they? Ok. Ya está. Ya. Ya está explicado. Así que vamos a ver qué ponemos aquí, ¿ya? So. Vemos por aquí, they. ¿Con qué va el they? Poner. Are. Are. They are. Perfecto. They are. Voy a ponerlo más grande para que se note. They are. ¿Y qué son ellos? They are what? They are. Dog. They are dogs. With S. ¿Ok? Con S al final porque está en plural. They are dogs. They are dogs. ¿Ok? They are dogs. Mis, quiero negar y quiero decir. A ver, ¿qué otra vocabulario fácil puede ser? A ver. They are. They are. ¿No? Cuando quieres negar algo. Cuando quieres negar el verbo que se pone. El. El. A ver. Your chat. El. Claro. El listen es para cuando es is not. ¿Ok? Cuando es is not. Pero en este caso va a ser are not o también otra formita. Miren, porque es otra familia. Ese del listen es con el he, con el she, con el it. ¿Ok? Pero en este caso, in that case, in that case, es con el are not o con el are not. ¿Ok? Con el are not. ¿Sí? Imagínense ya son otra familia. Son otra familia, otro grupito. Ya no tiene nada que ver con el listen. ¿Ok? ¿Sí se entendió el luz? ¿Sí? No puedes utilizar el listen. ¿No? No hay problema. Aquí estamos para aprender, chicos. ¿Ya? Aquí. En este caso se utiliza aren. ¿Sí? Aren. Así. Mis. Es. Sí. No te preocupes. Ya. Listo. Ya. Aren. Mis. ¿Qué me tengo que aprender más? El aren. ¿Sí? Por favor. Acuérdense. El aren. Sí. El aren. Porque el are not es muy, muy fácil de ver. ¿Ok? Es muy fácil. Entonces, mis. They aren't. Vamos a poner aquí. Ellos no son gatos. Algo básico. No quiero que se llenen de tanto vocabulario porque no es que la UNET ponga. Uf. Uf. Mucho vocabulario. No. No es de eso. ¿Ya? Entonces, pones they aren't, they aren't cats. Vamos a poner ellos no son gatos. Son perros. They are dogs. They aren't cats. ¿Ok? Y me preguntarán por ahí. Mis. Mis. Y si no es pregunta con el who. Si no te preguntan, simplemente te preguntan nada más. This. Ok. Voy a poner por aquí. Si te preguntan nada más. Are. Are they. Are they. Dog. ¿Con qué respondíamos? ¿Se acuerdan? ¿Con qué respondíamos? A ver. Los escucho. ¿Con qué respondíamos? Yes. 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 Ajá. Exacto. Yes. They are dogs. Are they dogs. Ok. Are they dogs. Yes. Y nada más invierten. Yes, they are. ¿Sí? Yes, they are. Yes, they are. A ver. Yes, they are. Perfecto. Yes, they are. Y si yo digo, a ver por aquí, are they, are they cats. Ellos son gatos. Ahí en la imagen que ven, ellos son gatos. No. No. ¿Cómo sería no? They are. They are. Perfecto. Angelica. Creo que fue. Sí. They are. ¿Ven cuándo es, cuándo es afirmativo? They are. ¿Cuándo es negativo? They are. ¿Ok? They aren't. Perfect, Diana. Perfect. ¿Ok? Siempre va a ir esta forma. ¿Ok? No puede ir la contracción. Miss, ¿cuál es la contracción? The contraction. No, no es contracción de un parto. No, no, no. Contracción es cuando quieres juntar dos palabras. ¿No? Juntar dos palabras en este caso en el inglés es muy, muy esto, familiarizado ese término. ¿Ok? Por ejemplo, este are not, are not, lo juntas como are it. ¿Ok? Are it. ¿Ok? Ya, un ratito, por favor, chicos, vayan copiando. Listo, chicos. Estaba tomando un poquito mi agüita. Si no, se me seca la garganta. Sí. Ya. Ok. So, ¿se entendió? Sí. No puede ir como decía la contracción. Porque hay una contracción aquí. Una contraction. Suena mejor, ¿no? Un contraction. Que pueden encontrarlo ustedes así. Day, year. Esto es en oraciones afirmativas. Pero en respuestas no puede haber eso. Tiene que estar en la forma normal. ¿Sí? En la forma normal. En la forma larga. ¿Ok? No lo puedes juntar. Por eso vamos a ver aquí una preguntita también respecto a ello. ¿Ok? Tomen la screen. ¿Sí? Screen lo toman para que puedan tenerlo allí. Igual en la grabación. Van a tener todo allí. ¿Sí? Son pequeños ratitos igual. Es muy importante tenerlos en claro. ¿Sí? ¿Has entendido alguna pregunta? ¿Son question? Tell me, tell me. You miss. I am not difficult. It's super easy. This is to you miss. Oh, thank you so much. Thank you so much. Sus mensajes por el chat directo me motivan. Jeje. Thanks for you. Gracias por escuchar. Porque es no solo el docente, sino también el alumno que tiene toda esa motivación y voluntad para escuchar. Aunque tal vez sea una clase tal vez complicada, ¿no? Por el nivel, ¿no? Que es otro idioma. Pero si ustedes tienen esa voluntad de aprender, en buena hora, chicos. En buena hora. ¿Sí? So, vamos a ver una preguntita más de lo que es la práctica. ¿Sí? I love you so much. I love guys. A ver, ahí, ahí, ahí. No, ahí. Sí, sí. Thank you so much, guys. Thank you so much. No se preocupen, chicos. A veces a mí me hubiera gustado así aprender mi inglés. Pero creo que la experiencia te hace ver las dificultades que hay del inglés. Y la manera más correcta de aprender. ¿Sí? Y eso es lo que a veces quiero llegar con los estudiantes, ¿no? Con mi salud. ¿Sí, chicos? No hay problema. Entonces vamos a... Muchas gracias por sus comentarios, por cierto. Voy a borrar, lamentablemente. Me duele a veces, pero bueno. Después pienso pasar, creo, las capturas a mi Instagram. No sé. Maybe. Listo. Vamos a borrar. Y vamos a ver lo que es antes de que se nos vaya the time. Ok. Se nos vaya el tiempo. Ya nos quedan 20 minutos. Listo. Ay. A ver, ¿quién está de anfitrión? Renzo, ¿me puedes, por favor, dar la opción de compartir si la encuentras por ahí? Please. Por favor. Porque me dice que está inhabilitado. Ok. Perfecto. Vamos viendo por acá. Listo. Five minutes. Nos quedan cinco minutos. Listo. Miren, justo esa preguntita. A ver. Los que ya han visto su práctica. Y los que ya han visto la diapositiva. Los que tienen la captura. A ver. Dígame su clave. Sí. Los leo. Los escucho. Let there be. Sí. A ver. Aquí una corrección. Ha entrado el yes de más. Ha entrado el yes de más. No debía estar ahí ese yes. Pero ya. Se sobreentiende que es. A ver. Sin miedo. Sin miedo al éxito, chicos. No importa si se equivoca. No. No problem. No problem. El que se equivoca aprende, chicos. A ver. Le están diciendo letter B, letter A. Ok. Ok. Ya estamos por dos claves. Letter B. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Letter B. Letter A. El team B. El team A. La sección A. La sección B. Siempre ese tipo de peleitas, ¿no? Típico, mis. Típico. Ya. Bueno. Como había dicho. Ya estamos entre estas dos claves, ¿no? Ya el resto lo descartamos. Mis, no hemos visto el do. Por eso el do. No, no, no. No va el do. Ok. ¿Por qué no hemos visto? Aquí además no hay un do. Si hubiera un do en la pregunta. Ahí sí podría responder. Pero no hay. ¿Ya? Entonces esto se va. No se va. Se va. Ok. Y por aquí. No puedes poner aquí. Yes. They are. No. Es. Yes. A ver. Es. Yes. They. Está entre la A y la B. Gana leather. Gana la leather B. Why miss leather B? Como volví. Y vuelvo a explicar, chicos. Esta es la forma. La contraction. Lo voy a poner por aquí. Esta es la forma de una contracción. Contraction. Ok. Lo voy a poner de. Esto para que se pueda. Esta es una contracción. Se escribe así. Contraction. Ok. Voy a poner aquí. En las respuestas. En las respuestas. No. 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 Así. No. Puede. Ir. La contraction. Ok. Ok. No puede ir. Eso. Ok. La parte corta. No puede ir así. Tiene que ir. ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál sería lo correcto? ¿No? ¿Cuál sería lo correcto? Sería la leather B. They are. Ok. They are. Perfecto. Muchos me dijeron. Esa clave. ¿Sí, chicos? Y ya. Miren. Tenemos todavía preguntitas por. ¿Cómo se dice esto? Resolver. ¿No, chicos? Y a ver. Si gustan. Ya se nos va a acabar. The time también. Chicos. Así que con más calma. Chicos. Esta práctica. Igual. Todo se va a trabajar. La otra semana. También vamos a avanzar con ella. Sino que. No quiero avanzar tan rápido. Porque. Todavía hay tiempo, chicos. No es que. Digamos. No. No vamos a avanzar nada. Tampoco. Sino que. Vamos a avanzar. Y a tocar los puntos. Exactos. ¿Sí, chicos? Esta. Esta clase. Lo he dividido. Para dos sesiones. ¿Sí? Con la finalidad. De que puedan ustedes. Comprender un poquito más. ¿Sí? Igual tienen su práctica. Y esa misma práctica. La vamos a trabajar. El otro. El otro martes. Querido. De 5 a 7. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Por la misma hora. El mismo canal. Chicos. ¿Sí? Ok. So. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Al menos lo que avanzamos. El día de hoy. A ver. Confírmeme, por favor. Yes, miss. Yes. Yes. Say yes. Yes. Or maybe no. Ok. Thank you, chicos. Thank you. Thank you so much. Se va a acabar la reunión. Así que muchas gracias por el día de hoy. Por prestar atención. Por participar. Y bueno. Nos vemos el otro martes. ¿Ya, chicos? Vayan repasando. Vayan haciendo las preguntas de su práctica. Y la misma práctica. La misma práctica. Vamos a trabajar la otra semana. ¿Sí, chicos? Se me cuidan. Se me cuidan. Prefiquen mucho. Repasen, chicos. ¿Sí? Say goodbye. Goodbye, guys. Goodbye, miss. Thank you very much. Have a nice week, chicos. Have a nice week. Bye-bye. 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 Bye-bye.